Woh oh 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 Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Woh oh 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 I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Uri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discoteca Jenny Llegaron los Ananaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez I said we should have a date wear At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch Who you gonna leave me for? You hoes got no clas Who bitches is broke still? I be talking can't shit While I'm popping my gold drill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still While the love is so fake but the hate is so real El puri sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Tj-sac Careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight everyday And I know you need a taste You fallin' in love Give a little ooh-ooh-ooh Dance on the mode, make a girl wanna run I keep movin' til the sun come up Porque I am the party Y esto fiesta Blow out your candles And have a siesta We can try Pero no one can stop me What my talkie-talkie You wanna see my talkie-talkie Get on my Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie Taki-talkie, rumba I am music, I am flows Taki-talkie, taki-talkie